Soltero Todos me llaman al ver como yo yo Me he quedado sin trabajo Ya no como, ya no duermo Estoy flaco como un perro Pero soltero Me he quedado sin dinero Pero soltero Estoy flaco como un perro Pero soltero Me he quedado sin dinero Pero soltero Estoy flaco como un perro Pero soltero Rigo Soltero Y sabroso En el barrio me critican Mi forma de caminar Si hasta dicen cosas raras Cuando a mi me ven pasar Me he quedado sin trabajo Ya no como, ya no duermo Estoy flaco como un perro Pero soltero Yo me río de la risa Me burlo de la ilusión Loco a mi todos me llaman Al ver como río yo Me he quedado sin trabajo Ya no como, ya no duermo Estoy flaco como un perro Pero soltero Me he quedado sin dinero Pero soltero Estoy flaco como un perro Pero soltero Me he quedado sin dinero Pero soltero Estoy flaco como un perro Pero soltero Rigo Arriba las palmitas Me he quedado sin dinero Pero soltero Pero soltero Estoy flaco como un perro Pero soltero Me he quedado sin dinero Pero soltero Estoy flaco como un perro Pero soltero He quedado sin dinero Pero soltero, estoy flaco como mi perro Pero soltero, me he quedado sin dinero Pero soltero, estoy flaco como mi perro Pero soltero, sí